¿Quién tiene la espada suena? Todos un patriótico historial, es el que empujaron nuestros héroes, y hoy guardamos en lunas de cristal. Sable mío, fiel amigo, compañero voy contigo, a servir a la patria dignamente, con coraje y con valor. Vente un niño, se refleja, sable mío, fiel grandeza, y besando tu nombre puñadura, siento que eres y tu dolor. Sable mío, fiel amigo, compañero voy contigo, a servir a la patria dignamente, con coraje y con valor. En tu vida, se refleja, sable mío, fiel grandeza, y besando tu nombre puñadura, siento que eres y tu dolor.